saludos amigos de jairo reacciona suscríbete activa la campana de notificaciones comenta dale a me gusta comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con el posicionamiento de nuestro canal señores don miguelo ha lanzado un nuevo álbum y este de las pocas canciones que por lo que veo tiene vídeo y esta cancilla por nombre la 570 la 570 vamos a ver que nos trae super don miguelo en esta canción dale miguelo pero entró con un mambo y tú 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 entró con un mambo perísimo ahí y viene una voz de fondo las 570 de las a me gusta el ritmo que va dando la canción me gusta que la canción va entrando como con una suavidad como con con un con una vaina dura como con un aura bacana vamos a ver qué es lo que no sé por qué tú inventas no estamos los 80 estamos los dos miles ya cualquiera te revienta no estamos jodiendo nada diablo no sé por qué tú inventas no estamos los 80 estamos los dos miles cualquiera te revienta esto tiene flow esto tiene flow de que se la están dejando caer a alguien esto tiene flow de que le están dando su cocotazo a alguien vamos las 570 para los mandados y cualquiera que sea contenta te dije no se inventa te estamos con la defensa después la pintamos con la de h espera te le vas a pasar por arriba le van a pasar por arriba espérate miguelo y que fue que fue que te hizo ese muchacho a quién a quién podría hacer esto y nos seguimos la ruleta no andamos trascando así que no en conda rolando esto es mamboteo tiene miedo voy rodando uy tiene miedo de lo que miren esto es él está tirando ahí es evidente que está tirando ahí es evidente que él la está dejando caer a quién a quién oa quiénes no se inventa te damos con la defensa después la pintamos y nos seguimos la ruleta no andamos trascando así que no en conda rolo después la pintamos a te pasamos por la defensa te aplatamos pop la pintamos como que nada pasó y seguimos rula y seguimos normal sin nada de nada cuando esto es mamboteo tiene miedo de rodar mis enemigos tan cabrones como se supone ya que no componen frontean con ella pppp mis enemigos de cabrones ya que no componen están frontean espérate pppp con que con que no hay autotune que los entones un chorre maricones con la cara tapa como que son matones que si yo ande el diache están fronteando como cadenones para que la gente se fije en lo que tiene y no es la música alfa te llaman espérate miguelo miguelo espérate 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 el que más que el que más que pero miguelo vino y que fue miguelo como si fló de vaso fón como si fló de vaso fón pero miguelo pero espérate miguelo espérate mismo espérate chancé a los no sé por qué tú inventas los 80 estamos lo que tú a mí no me engañas tu m se desinfló como así como si la vaina trabaja después espérate antes y hablo dos miles ya cualquiera te revienta no estamos jodiendo andamos las cinco g6 y dios pero falta para los mandados y cualquiera que sea contenta señores no estamos los 20 estamos la esto tiene un flow durísimo tiene una vaina espectacular don miguelo que es letal tirando señores domingo cuando tira tiene la yugular sin venta te damos con la defensa después la pintamos y nos seguimos la ruleta no andamos trascando así que no en con de rolando espérate rolando deja que esto es rolando tranquilo rolando quédate por ahí rolando no no te encontras esto es más boteo tiene miedo voy rodando te dije no se inventa te damos con la defensa después la pintamos y nos seguimos la ruleta no se inventa no 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 el vita de pinga o sea y demás tú que tú estás loco no andamos trascando así que no en con de rolando esto es más boteo tiene miedo voy rodando de aquí para la playboy y espérate vamos wey pero miren ahí y que hay don miguelo señores que compone sus canciones que la alma que la materiza que él ya aceptó el don miguelo don miguelo el tipo un monto señores yo soy james hoy para visitar la finca me compré una roll roy sin vender el catálogo y ninguna de mis canciones el diablo para ir para la finca me compré un roll roy sin vender el catálogo y ninguna de mis canciones hasta el diacho espérate miguelo 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 espérate déjame ver déjame ver espérate espérate miguelo no me haga esto dale yo soy el mejor para visitar la finca me compré una roll roy sin vender el catálogo y ninguna de mis canciones yo tengo la apariencia diablo yo soy el mejor y sin vender el catálogo me compré una roll roy and the h el diablo le dio la madre de model desde que tengo mil millones ya yo no doy chance esto es a los putas sin romance júntense 40 ninguno tiene en balance el diablo venga todo en equipo vengan todo que ustedes no son de nada para igual el diablo porque mi hijo yo soy mi testaferro pregúntale a los cueros que entran a mi casa y salen con bolsillo lleno con el toto lleno el culo se lo relleno espérate espérate miguelo pues miguelo pino picante pero está picante en este en este segundo verso el diablo espérate miguelo espérate se le echó el lepala y lepala yo se la quemo tú no está bregando con el pejecito nemo quiere que te acuerdas el diablo yo creo que hasta los foc que le dan aquí hasta el mismo foc que le dan serie de los vaqueros no sé por qué tú inventas no estamos los 80 estamos los dos miles ya cualquiera de repente está esta esta canción me gusta esta canción me gusta las 570 me gusta tengo que escuchar el álbum entero a sinceridad pero esta me gusta dale 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 prende los fuegos chipa candela chipa candela prende los fuegos quiera te revienta no estamos jodiendo andamos las 570 para los mandados y cualquiera que sea contenta te dije no se inventa te dije no se inventa no 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 te inventa y cual es don miguelo puede parecer cual es don miguelo por fin cual es don miguelo señores cual es don miguelo cual es don miguelo cual es don miguelo quedamos con la defensa después la pintamos y nos seguimos la ruleta no andamos trascando así que no en conda rolando esto es mamá y pero quién es rolando quién es rolando quién es rolando está bien pero quién quién coño es rolando de que no andamos trascando así que no en conda rolando boteo tiene miedo voy rodando te dije no se inventa te damos con la defensa después la pintamos y nos seguimos la ruleta señores demasiado duro don miguelo demasiada cotorra demasiado picante después lo que usted quiera pero le dio dos tabaná ven pop pop no andamos trascando así que no en conda rolando esto es mambo teo tiene miedo voy rodando miren me compré una roll roy sin vender mi catálogo sin vender mi catálogo me compré una ropa papá para finca para tener su aire la finquita tú sabes y vayan a ver si te han relajado conmigo yo no relajo con muchachos ok el que relaja con muchachos de público yo no relajo con muchachos falsa coño falsa de johnny no sé ni qué a 570 a 570 a 570 a 570 que es la 570 la 570 la 570 yo creo que sea la lexu 570 la lexu 570 sí creo que sí bueno mi hermano ahora el vaina está de pinga el instrumental y en el beat don miguelo y en el beat señores esta canción esta canción está durísima esta canción está de pinga las 570 básicamente una descarga una descarga para alguien don miguelo le tira a alguien aquí usted debe deducir ahí a quien usted debe deducir aquí le tirado miguelo porque el tipo le da le da pero en de modo el tipo le da pero en de modo por eso digo usted tiene que ver a ver quién que a quien le está dando pero de que le dio le dio un de modo el señor hay dios pero en de modo el ay dios tu ajero reacciona y Gracias por ver el video.